Ahora los colombianos cuentan con mayores herramientas para hacer valer sus derechos frente a los operadores de comunicaciones fijas y móviles, gracias al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios en comunicaciones, expedido por la CRC. Los principales avances fueron pasar de un régimen basado en atención por oficina física, un régimen basado en atención por línea, por oficina virtual, por mensajes de texto. El régimen marca el inicio de un nuevo periodo en las relaciones entre el operador y el cliente. Es un régimen que ya abarca todos los servicios TIC, abarca telefonía fija, móvil, banda ancha, internet, contenido de aplicaciones en un mismo régimen. Un régimen pensado en usted y en sus derechos. Establece tiempos de atención máximos en línea y en oficinas, en línea de 20 segundos, en oficinas de 15 minutos hasta que lo atiende un asesor. Para mayor información usted puede consultarlo en la página www.crcon.gov.co Si tiene algún problema con su operador es quejense, llámenlos. Ellos tienen no solo oficinas, tienen las líneas gratuitas de atención, tienen sus sitios web.